regresamos amigos muy buenos días a todos los que no están conectados gracias por seguir la transmisión vamos a estar aquí en el arranque en falso del motociclismo escasos ya minutos ya de del arranque ya no tardan mucho en arrancar ya escasos minutos como les digo de arrancar todos los todos los equipos ya preparándose todos suerte a todos muchachos buenos días están en vivo suerte a todos cuídense ahí están varios de los de los bikers que van a ver acción suerte brother ya todos poniéndose cascos y todos para estar listos para para arrancar y nos vamos a acercar un poquito más rápido porque creo que ya está a punto de arrancar la la primera moto amigos el tiempo pasa volando bienvenidos al área de turbulencia como cuando vamos en el avión vamos a acelerar un poquito el paso todos los jinetes del desierto listos listos y expuestos para arrancar están revisando ahí los de la ambulancia el brazalete de la revisión médica para que estén autorizados para para arrancar llegando…! saludo Guillermo a las 4 a las 2 de la tarde arrancan los carros y primero servirian a DRELA aquí en el arranque en falso aquí en el malecón y pues ahí les recordamos amigos, tener mucho cuidado en la brecha los que vayan a ir a la brecha, tengan cuidado entorpecer ahí el accionar de los pilotos cuídense y déjenlos hacer el espectáculo que vienen a darnos de ser posible regresen su basura, no la dejen por allá en la brecha tráigansela y cuiden ahí a todos los niños que lleven a la brecha a ver la carrera no se metan en sentido contrario si van a entrar entran temprano ya deberían andar por allá en esa área arrancan a la una de la tarde los motos allá en San Juan de la Costa a las cuatro arrancan los carros por arrancar la 66X de Novello a punto de arrancar ahí dando un poco de espectáculo levantando la baica por arrancar la 303X la siguiente es la 5X 5X no allá no amigo allá no vamos a ir se nos hace muy poco tiempo amigo para ir hasta allá a ver el arranque en cronometrado y luego regresar a la meta luego se batalla mucho para poder entrar al área otra vez debido a que cordonan las calles y todo y no nos dejan entrar mientras vemos el arranque de la 28 28X por arrancar la 377 377X se interna en la bueno en la arranque un falso más que nada viene la 387 sale lo 99 también ahí levantando la baica para espectáculo sale uno de la clase Luria como bien decía por ahí la salida de la 380 380X viene la 383 banderazo verde a la 383X amigos viene la 3 312 312 312 X lista para ver la bandera verde y viene la 320 320 X buenos días Rafita buenos días te hubieras traído tu baica canijo ya anduvieras retosando como conejo en la pradera un saludo a todos los que están siguiendo la transmisión gracias gracias por unirse de ahí compartan para que más raza goce del espectáculo a las 2 de la tarde arranquen falso de los carros mientras vemos el arranque de lo que fue la última moto de dos ruedas la 4X se viene la primer cuadriciclo la 11A ahí levantando también el cuadri se viene la segunda la 3A ahí también intentando darnos espectáculo levantando la cuadra se viene la 74A los carros salen a las 2 amigos aquí en el arranque de falso y a las 4 ahí en San Juan de la Costa y es el arranque de la 52A 52A ya lista bueno ya vio bandero verde arranca y está lista para arrancar allá en el arranque cronometrado en San Juan de la Costa seguido de la 7A que también ya arranca en falso y lista para ver la bandera verde allá en San Juan de la Costa a la 1 de la tarde viene la 2.29 también ahí levantando la cuadra para para el espectáculo seguido de la 100 100 espérenme no es cierto no es 100 es 12 creo es la 12A para los carros les prometo buscar un lugar mejor para verlos un poquito más porque aquí está muy cerquita aparte los carros van a estar peligrosos aunque también se comentó en la rueda de prensa ahí que tenía que salir una velocidad moderada que era solo espectáculo para evitar cualquier accidente pero aún así de todas maneras es muy poco el tiempo el ángulo la visibilidad se bloquea muy pronto por lo reducido del espacio entonces vamos a tratar de buscar un espacio en donde los podamos ver un poquito más y ahí va una cuadra más lista para arrancar allá en San Juan de la Costa mientras vemos la 69A lista para ver la bandera verde que se la arranca en falso y salen la 69A amigos por nada Jesús por nada gracias a ustedes mientras vemos la 117 117A ya arrancó y viene la 197 amigos 197A seguido de la 20A que también ya está lista para arrancar allá en San Juan de la Costa seguido de la 20A la 1A que se le apaga la moto por ahí una más amigos la 1A y viene la 120 ahora si es la 120A y arranca sigue la 221A 221A amigos y está por arrancarla 145A a las 221A a las 2 de la tarde a las 2 de la tarde salen los vehículos aquí mismo también vamos a llevarles todo el ambiente 122A y está por arrancar la 102A y está por arrancar la número 100A allá se pierde en la curva y viene la 234A amigos mientras vemos aquí la presencia de varios colegas varios medios que se dieron cita para presenciar el arranque y se va la 130A 130A aquí tenemos al buen Brody Erpardini y sale la última la última cuadra amigos la 111A en 111A que viene el Brody Francisco Aguiar también de Serbaja MX por acá está gente de Autopartes El Progreso también transmitiendo en vivo y pues bueno amigos vamos a a esperar aquí que se empiecen a a formar a organizar los carros en unos momentos más vamos a empezar a a caminar cuando empiecen a llegar ellos esto fue lo lo que aconteció en el arranque en falso del motociclismo aquí en la ciudad de La Paz para los que no saben que me imagino que varios ya están enterados todos pero es el arranque de la en falso de las dos mares 500 carrera legendaria aquí en la Baja Sur es la en la edición número 26 ya comandada ahí por el señor Ramón Murillo avalada por Probaja esta carrera mande bueno amigos regresamos en unos minutitos más en cuanto empiecen a llegar los carros nos reportamos para seguir transmitiendo en vivo saludos a todos y gracias por estar seguiéndonos conmigo 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 conmigo